Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos Diboneos. Bienvenidas una vez más a un videíto más aquí en el canal. Gracias por darle clip. Y bueno, como están empezando las fiestas revolucionarias para este 20 de noviembre, les traigo aquí a compartir una idea más para que ustedes puedan hacer o recrear este mismo diseño. Vamos a estar haciendo unas bases blancas. Solamente en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo un difuminado. Más adelante lo van a estar viendo cómo es que yo lo hago. Y aquí lo que están observando es la aplicación de la perla del área de cutícula. La estamos sellando con la punta y con el pincel, con los laterales y el cuerpo lo estamos difuminando. Aquí es donde les digo que vamos a empezar a hacer el difuminado de área de punta hacia área de peralte. Vamos a difuminar este color que es un color nude de la marca de Fantasineos. Vamos a estarlo difuminando muy bien. Más adelante vamos a aplicar una perlita más pero de acrílico blanco para hacer como el tipo Baby Boomer pero invertido. Vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico blanco aquí en la zona de cutícula. Primero vamos a empezar en la zona media de uña natural. Vamos a difuminar el color hacia abajo. Esto es con el afán de dejar el color más color piel en punta porque ahí vamos a estar haciendo un dibujito. Entonces más adelante lo van a estar viendo cuál es. Y pues espero que les guste. Espero que agarren lo que les sirva de este videíto. Por eso lo comparto para que agarren lo que les sirva. Lo que no, pues deséchenlo. Vamos a empezar a difuminar muy bien. Vamos a acomodar los laterales para evitar no perder la punta. Y aquí en la zona de la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma base blanca. Vamos a difuminar muy bien. Este color es un blanco leche. Es como transparentoso. No es totalmente blanco. Solamente para hacerlo es agarrar acrílico blanco. Un poquito de acrílico blanco y más acrílico cristalino para que les quede ese tipo de blanco lechoso. Así muy bonito. Vamos a difuminarlo bien, acomodarlo perfectamente para evitar perder las puntas de las uñas, chicas. Recuerden que estas uñas son unas punta cofin extra larga. Número 6. Y vamos a empezar a encapsular. Primero para encapsular, encapsulo del área de peralte. Aplico la primer perla mediana. La difumino hacia ambas partes. Hacia área de cutícula y hacia área de punta. Y voy agarrando otra perlita para ir acompletando lo que es el encapsulado de la uña. Recuerden que el encapsulado es con el que vamos a dar el grosor. Cuando es acrílico blanco, chicas, si tienes bastante acrílico blanco, puedes hacer la uña ya del grosor para no tener necesidad de encapsular. Puedes hacer el grosor ya desde el principio con el acrílico blanco. Yo en este caso decidí encapsular. Vamos a empezar a limar. Aquí les enseño como es que la lima, como quedaron las uñas. Aquí vamos a estar limando los faldones primero. Después laterales. Y después vamos a darle una limada envolvente en la parte superior de la uña para darle la forma ya deseada, ya marcar bien la forma deseada de la uña. Vamos a seguir el área de cutícula. Aquí se ve un poquito rápido, pero pues recuerden que la zona de cutícula se lima solamente hacia un lado. Hay que pulir muy bien nuestro trabajo. Recuerden que siempre hay que pulirlo para que se vea un trabajo más limpio. Ahí está, ya limado y pulido. Después de esto vamos a empezar a trabajar lo que les comentaba anteriormente, que es la carita de Frida Kahlo. Esperando que les guste. No soy tan bueno para la mano alzada, pero pues el intento se le hace, chicas. Ahí poco a poco se le va haciendo lo que es el intento para poder hacer lo que son los dibujitos. Ahí hicimos las cejas, como pueden ustedes observar. Frida Kahlo pues tenía las cejas muy pegadas. Es algo de lo que le caracterizaba a esta mujer. Pero pues ahí solamente le hice las cejitas. Arribita lo que estamos haciendo es formándola el rostro. Vamos a formarlo. Ahí no se le haya forma todavía, pero ahí más o menos le estamos dando como la texturía que va a ir empezando a hacer lo que es el cabello. Aquí estamos formando la parte del cabello, pintándola. Recuerden que para hacer estos trabajos, chicas, les recomiendo que si tienen gel paint, pues es muy, muy, muy padre. Porque el gel pues no se seca hasta que lo metes a curar la lámpara. Pero a mí en lo personal no me están gustando los gels porque los gels te dejan un poquito más de alto relieve. Y se nota como que esos gorditos en las uñas. Aquí a continuación estamos haciendo los ojos. Los ojos es solamente hacerle delgaditos para que se vean bonitos. Recuerden que yo no soy muy, muy, muy bueno en la técnica de mano alzada. Pero pues ahí el intento se le hace, chicas. Y creo que sí salió bonita la Frida Kahlo. Aquí parecía como un japonés, pero más adelantito ella va a empezar a agarrar forma. Vamos a hacerle la naricita, solamente como una coma. Vamos a pintarle lo que es los labios en color rojo. También estos colores son muy patrios y todo eso para estas temporadas de este tipo de fechas. Y vamos a pintarle los labios. Ahí pueden observar que ahí quedaron. Vamos a pintarle lo que son los ojitos. Esta mona, chicas, me quedó visca. Ustedes van a darse cuenta ahorita más adelantito. Donde le vamos a poner los puntitos negros en la zona centro del ojo. Vean, ahí quedó una volteando como si estuviera volteando para otro lado. Aquí en el pelo vamos a estar haciendo unas rosas que es blanco, es verde, blanco y rojo. Pero primeramente las hice en color blanco porque el color verde que yo tenía no se alcanzaba a distinguir en el pelo negro. Entonces decidí hacer las rosas primero en color blanco. Y ya por último las coloreé, las que se tenían que colorear de los colores que lleva la bandera mexicana. El verde, el blanco y el rojo. Vamos a estar haciendo las rosas. Es muy fácil de hacer. Como ustedes pueden observar estamos haciendo comas invertidas. Comas no sobre una sobre otra, sino que dejando un tipo de espacio para que dé la forma de la rosa. Las rosas son lo más fácil que se pueden imaginar, chicas, aunque no sean buenas dibujando. La verdad que las rosas son muy, muy, muy fáciles. Ahí quedaron las tres rosas. Aquí le puse unas letras que dice Viva México, pero pues era ponerle otra cosa. Total, de que ahí quedó. Estoy utilizando unos liners súper finos, chicas. No son de pelo con linsky, son pelo sintético. Pero estos liners están súper, súper padres. Si los llegas a saber cuidar, no los metas en acetona. Solamente limpiarlos con el mismo limpiador de scenery y o si no, con el mismo monómero. Yo la verdad los limpio con el monómero y no les ha pasado nada. Es pelo sintético, pero están tal y cual los compré. Aquí solamente puse una M y una X para poner México, porque por el espacio no me quedaba. Ahora aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo una bandera. La bandera mexicana que es obvio caracteriza a mi país. Entonces vamos a estar haciendo, característica de mi país, perdón. Y la vamos a estar haciendo con ondulaciones, no que sea recta, recta con ondulaciones. Porque para que se le vea así como si estuviera dando bien, bien tecito, ¿no? Ahí disculpen si se oyen mis pajaritos, pero recuerden que los tengo dentro de casa por el frío. Bueno, vamos a estar haciendo la bandera de esta manera. Vamos a estar dividiendo las secciones para poder colorearlas después de esto. Como pueden observar también en la sección estamos dando como un trazo ondulado. No estamos dando un trazo parejito o derecho. Esto es para darle como la simulación del viento. Vamos a darle un poquito más de textura. Y después de esto vamos a empezar a pintar los colores correspondientes. Vamos a empezar con el rojo, delineándolo. Estos son esmaltes, chicas, son como pintura, son esmaltes de óleo. Así se le llama, esmalte de óleo, que es como la pintura acrílica. Solamente que estos esmaltes secan mucho más rápido. Así que tenemos que trabajarlos pues un poco más rápido, ¿no? Porque secan mucho más deprisa. Tienen el secado más rápido. Vamos a pintar el lado verde. Como ustedes pueden observar aquí. Les pasé a mostrar casi todos los dibujos, chicas. Solamente hice un nopal e hice un zarapito. Ese no se los pasé a mostrar porque la verdad el video se me había hecho tan largo. Que después si lo hubiera dejado así, pues tendría yo que adelantarlo mucho o acelerarlo mucho. Y no podrían ustedes pues observar realmente como hice yo los trazos. Los trazos son súper fáciles. Aquí solamente estamos dibujándole o estamos engrosando un poquito más el asta de la bandera. Para que quedara mucho mejor. Aquí en el centro de la bandera para hacer el águila voy a hacer una media rosa. Súper, súper facilita para que simule lo que es el águila mexicana. Pero pues ahí se da, ahí dio el gatacillo. Ahorita van a ver, más adelantito, más adelante van a ver cómo quedó. La verdad a mí sí me gustó cómo quedó lo que es la forma del águila. Es como tipo rosita pero no es tan, tan, tan rosa. Miren, ahí quedó. Es como para simular solamente lo que es este, el águila. Aquí, miren, yo pensé que no les había mostrado lo que es el nopal. Pero creo que les mostré solamente la silueta del nopal que voy a hacer. El nopal es muy fácil de hacer, chicas. Ahora en las redes sociales, en TikTok y todo eso están muchos trabajos del 20 de noviembre que se aproxima aquí en Chihuahua, México. O en el país de México. Y bueno, vean cómo hice el nopalito. Eso es un nopal muy, muy, muy básico, muy padre y muy fácil de hacer. Vean cómo lo vamos a empezar a colorear con el mismo tono de óleo que teníamos anteriormente. Es un verde pero no tan verde, verde, verde. Sino que se llega a apreciar muy bien lo que son las tonalidades. No pierde la textura del, ¿cómo se dice? De lo alrededor. Aquí ya vamos a dar finalizado. Ya le voy a poner el gel. Solamente puse alguna cristalería en los colores patrios. Y pues bueno, ese va a ser el resultado final ya casi para terminar. Espero que les haya gustado la Frida Kahlo, el nopal, la bandera mexicana. Y es un diseño que tienen ustedes como opción para agarrar sus dibujitos o agarrar su forma de hacer sus uñas. Esperando que les haya gustado bastante. Recuerden, suscríbete, da like, comenta, comparte y nos vemos hasta el próximo video. Yo soy tu amigo Diego Neos. Hasta el próximo video. Chaito Valdés.